Me decía sobre cuando soy irónico que tengo que ser claro porque si no la gente se confunde. Bueno, mirá, cuando no hablo la gente también se confunde. Yo estaba con la... Estoy con la mochila con el símbolo QOM, que es de los seres originarios de la Tierra. Pasan tres gringas diciendo, ¿ves que es gay? En inglés lo dicen encima. Están caminando al lado mío, vienen caminando tres, cuatro cuadras. Las paso por adelante, miran la mochila y me dicen, ¿ves que es gay? Me de vuelta y le digo, no, I'm straight. Y se cagan de risa. Pero, digo, es una bandera QOM, hermano, no es una bandera del orgullo gay. ¿Qué te pasa? O sea, en toda Europa no saben lo que es una bandera QOM y en Estados Unidos tampoco. Dejadme de joder.